Para vos y para todos los oyentes y televidentes, desde Filadelfia, Chaco, Paraguayo, en donde ya se vive en estos últimos días la tensión que entorna todo lo que tiene que ver con las elecciones. 43 mil votantes irían a urnas este domingo, de los cuales 21 mil son mujeres y el resto hombres. Las máquinas electorales también ya terminaron de ser repartidas en la jornada de ayer en los cuatro distritos en donde se llevará a cabo la votación. Y bueno, son un total de 115 mesas habilitadas y una expectativa total debido a que el votante chaqueño está bajo una polarización increíble y es difícil elegir un candidato favorito en esta ronda. Hay que subrayar, Mabel, que el destino del departamento de Boquerón lo decide la población indígena, que es más del 80% de la población activa total, que también estarían votando este domingo y lo cual son la mayor fuerza votante definitivamente aquí en el Chaco. Pregunto, los útiles electorales, todo lo que tenía que haber llegado y todo el resto, ¿sabrías decirnos si ha arribado ya hasta el último confín del área que te toca la cobertura, Nati? Sí, según el encargado del Tribunal de Justicia Electoral y demás, aquí designado a Boquerón, todo ya fue repartido, Mabel, la zona más lejana serían las zonas cercanas al Pilcomayo. Ahí también ya habrían llegado los útiles escolares y las máquinas. Fueron 140 máquinas de votación repartidas aquí en el departamento junto con los útiles y demás. Y el resto son máquinas de contingencia que también ya fueron repartidas. Fue la información que recibimos esta mañana. Ya, hablando de delitos que se cometen mucho en el Chaco paraguayo, los avivados políticos que han retenido cédulas de los hermanos indígenas, Nati, ¿cómo están las denuncias en ese aspecto? Bueno, estamos con problemas en la señal. Nati, no sé si alcanzaste a escuchar toda mi consulta. Sí, sí, escucho, escucho. La pregunta es, ¿cómo es...? Mabel, como te decía, denuncias hay suficientes, hay bastantes, lo que no hay son pruebas. Recordemos que Boquerón en este momento está dividida por dos alianzas, la alianza por la lista 7 y la alianza por la lista 8, lo que dividió el voto del chaqueño. Y, obviamente, la ANR es una de las fuerzas pujantes también por la obtención de votos en este departamento, que tiene muy pocas intendencias bajo el poder colorado. Y, entonces, hay bastantes denuncias, Mabel, de corralón, hay denuncias de retención de cédulas y demás. Estuvimos ya varios días detrás de estas pruebas, pero son bastante hábiles para moverse estas personas, porque si bien traen a los hermanos indígenas de zonas lecanas del Chaco, los van moviendo del lugar en lugar. Incluso hay una denuncia que habla que nativos del pueblo Manjuy están siendo retenidos en una estancia, digo, en la estancia de un expresidente en la zona de Mariscal Estigarribia, pero esto no pudimos corroborar hasta el momento. Bueno, Nat... ¡Gracias!